Y esto es del intelectual E. González Yo fui creciendo entre mil aventuras y me vi En medio de muchos triunfos y pesares Fui como el viento que va deprisa y no vuelve jamás Fui feliz a pesar de todo como nadie más Pero llegó la mujer que tenía que llegar Y decidí que era tiempo de poder amar Mas nunca me imaginé lo que sucedía O había de suceder Y ahora que pasó lo que un día me tenía que suceder Aún me falta tanto y tanto para ser quien fui ayer La mujer que yo quiero una triste experiencia Solo me dejó recordarla tan solo me queda Pues ya se marchó Y así seguiré hasta que haya una forma de amar Porque el amor algún día tiene que regresar Pero te seguiré siempre recordando Ahora en esta canción que dice así Probador tócame esa canción Que triste estoy Que triste estoy Le gustaba tanto que a mí me gusta oír Cancionero canta esa canción Herido estoy Cancionero cántalo otra vez Que quiero recordarla Que quiero recordarla Bonita Bonita Ven 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 mujer Que quiero decirte tantas cosas Ven mujer Quiero decirte Quiero decirte que tu amor Es fugaz e inseguro Y como el agua en las manos que se va Yo te doy Yo te doy todo el amor que puede dar Un hombre que se enamoró Pero tú no comprendes mi pasión Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Hoy tendrás toda la oportunidad De quererme como yo a ti Tú sabes y desprecias mi corazón Piensa Piensa mi amor Yo te quiero Este amor Que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás Que la vida me enseña hoy Que debo amar sin reservas Pero rogarre jamás Ay, 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 ay Eso Rico, mi amor Rico Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida me enseña hoy Que debo amar sin reservas pero rogar jamás Y cuidado, cuidado que llegaron las africanas Este amor con los juniors y te amo Para disparar a la vispero, para disparar a la vispero me picó la vispa Te quitaste ese sombrero, le dijiste a tu hermano Dipara, 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 no le diste a la vispa Le diste a la vispero, corriste con desespero Rumbo, rumbo pa'l vivero Chichón, 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 chichón Para disparar Son mangolitas Para disparar Para disparar Maipatera son Para disparar Africana son Para disparar Me picó la gorra Para disparar No piensen mal Para disparar La del sombrero Para disparar Africana son Para disparar ¡Ay, me pica! Para disparar Para disparar a la vispero Para disparar a la vispero me picó la vispa Te quitaste ese sombrero Le dijiste a tu hermano Dipara, 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 no le diste a la vispa Le diste a la vispero Corriste con desespero Rumbo, rumbo pa'l vivero Chichón, 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 chichón Para disparar Son mangolitas Para disparar Maipatera son Para disparar Africana son Para disparar Me picó la gorra Para disparar No piensen mal Para disparar La del sombrero Para disparar Africana son Para disparar Para disparar Vamos a entrar La del sombrero De warriors Validante Y también R spirito Coro La del sombrero Ubisoft Chichón, 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 para disparar Son más bolitas, para disparar Más pateras son, para disparar Africanas son, para disparar Me pico la gorra, para disparar No piensen mal, para disparar La del sombrero, para disparar Africanas son, para disparar Para disparar, a la dispero Para disparar, a la dispero Para disparar Y a bailar con Junior Oye Culebra, ¿qué pasó? Cuando besamos a una chica Y llegamos a la orejita Si vemos que cierra los ojos Seguro que está viendo estrellitas Si recorremos todo el cuello Y algo caliente se le sube Y es cuando ya estamos seguros Y anda volando por las nubes Y lo primero que pensamos Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Si recorremos todo el cuello Si algo caliente se le sube Y es cuando ya estamos seguros Que anda volando por las nubes Y lo primero que pensamos Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Porque ya cayó Porque ya cayó Y lo primero que pensamos Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Y esto es Eli González Ay tamales Antes yo te preguntaba Nena Que si nunca habías tenido amores Te portabas un poquito tímida Y se te cambiaban los colores Antes yo te preguntaba Nena Que si nunca habías tenido amores Te portabas un poquito tímida Y se te cambiaban los colores Si tú me dices que eso no es verdad Tus caricias te hacen confesar Que tú estrenas y tienes nuevo amor Que te he enseñado el arte de amar Dime por favor ¿Quién te ha enseñado tanto de esto? Siempre que te pregunto Me sales con este cuento En la escuela del amor Del amor Yo lo he aprendido En la escuela del amor Del amor Sin ningún testigo En la escuela del amor Del amor Estoy estudiando En la escuela del amor Del amor Me estoy preparando Antes yo te preguntaba Nena Que si nunca habías tenido amores Te portabas un poquito tímida Y se te cambiaban los colores Antes yo te preguntaba Nena Que si nunca habías tenido amores Te portabas un poquito tímida Y se te cambiaban los colores Si tú me dices que eso no es verdad Y tus caricias te hacen confesar Que tú estrenas y tienes nuevo amor Que te he enseñado el arte de amar Dime tú por favor ¿Quién te ha enseñado tanto de esto? Siempre que te pregunto Me sales con este cuento En la escuela del amor Del amor Yo lo he aprendido En la escuela del amor Del amor Sin ningún testigo En la escuela del amor Del amor Estoy estudiando En la escuela del amor Del amor Me estoy preparando ¡Vaya guapillo! Vigila mi hermano ¡Braceo! ¡Braceo! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola amigo! Si me pruebas Consulta al doctor Por favor ¡Vaya guapillo! ¡Vaya guapillo! ¡Vaya guapillo! ¡Vaya guapillo! En la escuela del amor En la escuela del amor Del amor Estoy estudiando En la escuela del amor Del amor Me estoy preparando Estudio 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 Ya se agarra ¡Agui guapillo! Para ti, Ciudad del Carmen ¡Gózalo, Campeche! ¡Gózalo, Campeche! Ya se ve mi amor Allá por el horizonte Cruzando el río Por la ribera Viene cantando Y en esa canción Sus ojos se ven brillando Se ven brillando Porque hace tiempo Me está esperando En el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada En el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada Y esto es Fechaba Ya se ve mi amor Allá por el horizonte Cruzando el río Cruzando el río Por la ribera Viene cantando Y en esa canción Sus ojos se ven brillando Sus ojos se ven brillando Hasta la arena dorada Hasta la arena dorada En el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Jugando yo la besaba Jugando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada Claro que sí Gózalo Con la maravilla musical De México Te marchas Con él Y no me cuentes Más mentiras Más mentiras Lo sé desde hace tiempo No me digas Que nuestro amor se convirtió en rutina Más mentiras No es un poquito Más joven Más joven Y buen mozo Pero eso es poca cosa Si piensas que todo eso yo te di Ese no es mejor que yo No 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 Te equivocas corazón No Él no ha sufrido Nunca a tu lado Cuando has necesitado Amor y comprensión Ese no es mejor que yo No Te marchas Con él Y no me cuentes Más mentiras Lo sé desde hace tiempo No me digas Que nuestro amor se convirtió En rutina Te marchas Yo sé que nada puede Detenerte Recoge tu equipaje Y mucha suerte Quizás cuando regreses No me encuentres No Ese no es mejor que yo No Te equivocas corazón No Es un poquito Más joven Y buen mozo Pero eso es poca cosa Si piensas que todo eso yo te di Ese no es mejor que yo Ese no es mejor que yo No Te equivocas corazón No Él no ha sufrido Nunca a tu lado Cuando has necesitado Amor y comprensión Ese no es mejor que yo Ese no es mejor que yo No No es un poquito Más joven y buen mozo Pero eso es poca cosa Si piensas que todo eso yo te di Bailando te conocí Bailando dije que sí Y en una noche de amor Loquita quedé por ti Fue tanto, tanto el amor Que mareadita quedé Sin una gota de alcohol De ti yo me emborraché Como marea Si bailamos pegaditos Como marea Si respirar los dos juntitos Como marea Seguir este meneíto Como marea Despertar apretaditos Y me marea, me marea, me marea Y te marea, te marea, te marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque es bonito estar así de enamorados Bailando te conocí Bailando dije que sí Y en una noche de amor Loquita quedé por ti Fue tanto, tanto el amor Que mareadita quedé Sin una gota de alcohol De ti yo me emborraché Como marea Si bailamos pegaditos Como marea Respirar los dos juntitos Como marea Seguir este meneíto Como marea Despertar apretaditos Y me marea, me marea, me marea Y te marea, te marea, te marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque es bonito estar así de enamorados Oye, mulebra Como marea Si bailamos pegaditos Como marea Respirar los dos juntitos Como marea Seguir este meneíto Como marea Despertar apretaditos Y me marea, me marea, me marea Y te marea, te marea, te marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque es bonito estar así de enamorados Porras, porras, porras Porras, porras, porras O el pared Y te marea, te marea, te marea, me marea Te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón Y tu volviste a creer En su amor Te lo dije corazón Ella ya encontró otro amor Por favor no insistas más Ella ya no volverá Ya verás corazón Ya verás, lo olvidarás Maldito corazón, ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón, se burló de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón, ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón, se burló de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón Y tú volviste a creer En su amor Te lo dije corazón Ella ya encontró otro amor Por favor no insistas más Ella ya no volverá Ya verás corazón Ya verás, lo olvidarás Maldito corazón, ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón, se burló de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón, ya deja de llorar Maldito corazón, ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón, se burló de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón, se burló de tu amor Y nos vemos, mi negro Y nos vemos, mi negro Y nos vemos, oh, oh Y a gozar Encerrado en mi alcoba Pienso en ti Me fumo un cigarrillo y otro más Y me estoy consumiendo En medio del silencio Triste me pongo a llorar Tus amigos me vienen a buscar Me presentan amigas de a montón Pero en mi pensamiento Solo extraño tus besos Soy esclavo de tu amor Ay, amor, si es tan tuya mi vida Porque me castiga y me acepta de ser Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser Ay amor no me hagas padecer Por favor no me pongas a penar Emprende tu regreso Porque yo no me entiendo Con la triste soledad Ay amor si es tan tuya mi vida Porque me castiga y me hace padecer Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser Saogo mamá, saogo Uy, uy, uy Braseo, braseo Braseo, braseo Oh, oh, para hijo Mena, mena Uy, uy, uy Cumbia pa' todo México Ay amor si es tan tuya mi vida Porque me castiga y me hace padecer Mi razón, mi razón Mi razón, mi razón Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser Moza, mi razón, mi razón A ver, mamá Me miras y al universo de tus ojos me lo cuentan todo Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son que pasará mañana cuando te hayas ido ¿A quién debo contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol Yo te diré temblando la voz, el tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré temblando la voz, el tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién debo contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol Yo te diré temblando la voz, el tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré temblando la voz, el tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré temblando la voz, el tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá ¿Qué voy a hacer? Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré temblando la voz, el tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá ¿Qué voy a hacer? Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y a bailar con Junior Conocí un chico en un baile que toda me cautivó Como era un tipo muy guapo, bailaba lindo y me deslumbró Él me agarraba de la manita y yo me dejaba Me agarró de la cinturita y no dije nada Pero al salirnos de ese bailargo ya no me gustó Él muy atrevido me dijo dame la pruebita del amor La pruebita, la pruebita, él le pidió la pruebita La pruebita, la pruebita Que es en la de su abuelita La pruebita, la pruebita Él le pidió la pruebita, la pruebita, la pruebita Que es en la de su abuelita Él me agarraba de la manita y yo me dejaba Me agarró de la cinturita y no dije nada Pero al salirnos de ese bailargo ya no me gustó Él muy atrevido me dijo dame la pruebita del amor La pruebita, la pruebita, él le pidió la pruebita La pruebita, la pruebita Que es en la de su abuelita La pruebita, la pruebita, él le pidió la pruebita La pruebita, la pruebita Que es en la de su abuelita Braseo, braseo Oh, oh, oh Para lejos Oye, culebra ¿Qué pasó? Taborcito Ay, pañito Azailludo Bebe Goza la pelicón Ay, tamales La pruebita, la pruebita Él le pidió la pruebita La pruebita, la pruebita Que es en la de su abuelita Y a gozar Conchunior La pruebita, la pruebita, la pruebita ¡Oh, oh, oh! ¡Rico! Mira, que muchacho tan pegón Sí, le pegó a la pobre niña Le quitó su biberón Sí, pobrecita de la niña Su pobre vieja le dijo Oye, no seas ingrato Le dijo Oye, no seas tan fregón Deja a la niña Dale el biberón Para que no llore Dale el biberón Dale el biberón Dale el biberón Para que no llore Dale el biberón Que la niña llora Dale, 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 dale Dale el biberón Dale el biberón Dale el biberón Dale, dale, dale Dale el biberón Que la niña llora Mami, mamita Que lo titi No hay broma Para tanta gente Mira, que muchacho tan pegón Sí, le pegó a la pobre niña Le quitó su biberón Sí, pobrecita de la niña Su pobre vieja le dijo Oye, no seas ingrato Le dijo Oye, no seas tan fregón Deja a la niña Dale el biberón Para que no llore Dale el biberón Dale el biberón Dale el biberón Para que no llore Dale el biberón Que la niña llora Dale, dale, dale Dale el biberón Dale el biberón Dale el biberón Dale, dale, dale Dale el biberón Que la niña llora Vaya Carlos Barrero, goza los paisanos Para que no llores dale el biberón, dale el biberón, dale el biberón Para que no llores dale el biberón, que la niña llora Dale, 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 dale el biberón, dale el biberón, dale el biberón Dale, 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 dale el biberón, que la niña llora ¡Es grande! Esta negra candelaria sí que trae pura candela Cuando ella baila la cumbia desbarata la cadera Donde sabe que hay un baile es la primera a llegar Y si no toca el conjunto se empieza a desesperar No hay sábado ni domingo, que no vaya ella al baile Porque esa es su visión Esa negra se deja ley Y no hay una canción Quiere, quiere bailar Y cuando termine el baile ella quiere más y más Cante Si que tiene aguante Cante No hay quien la aguante Cante Si que tiene aguante Y no se cansa de bailar Cante Si que tiene aguante Cante No hay quien la aguante Cante Si que tiene aguante Ella quiere más y más Esa negra candelaria sí que trae pura candela Cuando ella baila la cumbia desbarata la cadera Donde sabe que hay un baile es la primera a llegar Y si no toca el conjunto se empieza a desesperar No hay sábado ni domingo, que no vaya ella al baile Porque esa es su visión Esa negra se deja ley Y no hay una canción Quiere, quiere bailar Y cuando termine el baile ella quiere más y más Cante Si que tiene aguante Cante No hay quien la aguante Cante Cante Si que tiene aguante Y no se cansa de bailar Cante Si que tiene aguante Cante No hay quien la aguante Cante Si que tiene aguante Ella quiere más y más Y no se cansa de bailar Cante Esa noche Esa noche Las estrellas Y no se cansa de bailar Amor Y no se cansa de bailar Y no se cansa de bailar Y no se cansa de bailar Cuatro grillos murmuraban Letra por letra aquel mágico verso Era tu voz y un sueño florecía Eran las dos y en mi alma amanecía Ese fue el milagro de sentirme enamorado Y tú a mi lado amor, y tú a mi lado Ese fue el milagro de sentirme ilusionado Y tú a mi lado amor, y tú a mi lado Yo fui creciendo entre mil aventuras y me vi En medio de muchos triunfos y pesares Fui como el viento que va deprisa y no vuelve jamás Fui feliz a pesar de todo, como nadie más Pero llegó la mujer que tenía que llegar Y decidí que era tiempo de poder amar Mas nunca me imaginé lo que sucedía No había de suceder Y ahora, ¿qué pasó? Solo que un día me tenía que suceder Aún me falta tanto y tanto para ser quien fui ayer La mujer que yo quiero una triste experiencia Solo me dejó recordarla Tan solo me queda, pues ya se marchó Y así seguiré hasta que haya una forma de amar Porque el amor algún día tiene que regresar Pero te seguiré siempre recordando Ahora en esta canción que dice así Probador, tocame esa canción Que triste estoy Le gustaba tanto que a mí me gusta oír Cancionero, canta esa canción Herido estoy Cancionero, cántalo otra vez Que quiero recordarla Trabador, tocame esa canción Que triste estoy, le gustaba tanto que a mí me gusta oír Cancionero canta esa canción, herido estoy Cancionero cántala otra vez, que quiero recordarla Ven, ven mujer, que quiero decirte tantas cosas Ven mujer, quiero decirte que tu amor es fugaz e inseguro Y como el agua en las manos que se van Yo te doy todo el amor que puede dar Un hombre que se enamoró, pero tú no comprendes mi pasión Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará y ni te darás cuenta ya verás Hoy tendrás toda la oportunidad de quererme como yo a ti Tú sabes y desprecias mi corazón Piensa, piensa mi amor, yo te quiero Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida me enseña hoy Que debo amar sin reservas, pero rogaré jamás Ay, 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 eso, eso, rico mi amor, rico, ay Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida me enseña hoy Que debo amar sin reservas Pero rogar jamás Y cuidado, cuidado que llegaron las africanas Y su sabor con los juniors Te amo Y no sé con desespero Rumbo, rumbo pa'l vivero Chichón, 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 chichón Para disparar Son mangolitas Para disparar Maipatera son Para disparar Africana son Para disparar Me pico la gorra Para disparar No piensen mal Para disparar La del sombrero Para disparar Africana son Para disparar Ay, me pica Para disparar Para disparar Para disparar A la dispero Para disparar A la dispero Me pico la avispa Te quitaste ese sombrero Le dijiste a tu hermano Dispara, 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 dispara No le distes a la avispa Le distes a la avispero Corriste con desespero Rumbo, rumbo pa'l vivero Chichón, 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 chichón Para disparar Son mangolitas Para disparar Maipatera son Para disparar Africana son Para disparar Me pico la gorra Para disparar No piensen mal Para disparar La del sombrero Para disparar Africana son Para disparar ¡Vaya mi santiomesa! ¡Bózalo! ¡Columbia! ¡Bózame, cumbia! ¡Y ahora llega el rey de la chachagua! ¡Ese es un valeo! ¡Ese es un valeo! ¡Ese es un valeo! ¡Vaya, prendela! ¡Bueneme! ¡Bueneme! ¡Eso, eso! Chichón, 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 chichón Para disparar Son mangolitas Para disparar Maipatera son Para disparar Africana son Para disparar Me pico la gorra Para disparar No piensen mal Para disparar La del sombrero Para disparar Africana son Para disparar Para disparar A la dispero Para disparar A la dispero Para disparar Para disparar A la dispera Para disparar Y a bailar Con Junior Blanca Blanca Oye, culebra ¿Qué pasó? Cuando besamos A una chica Y llegamos A la orejita Si vemos Que cierra Los ojos Seguro Que está Viendo Espellitas Si recorremos Todo el cuello Y algo caliente Se le sube Es cuando Ya estamos seguros Que anda volando Por las nubes Y lo primero Que pensamos Ya cayó Que esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche Cena pancho Porque ya cayó Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche Cena pancho Porque ya cayó Si recorremos Todo el cuello Si algo caliente Se le sube Y es cuando Ya estamos seguros Que anda volando Por las nubes Y lo primero Que pensamos Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche Cena pancho Porque ya cayó Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche Esta noche cena Pancho Porque ya cayó Y lo primero que pensamos Ya cayó Esta palomita Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena Pancho Porque ya cayó Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita Ya cayó Esta noche cena Pancho Porque ya cayó Y a gozar Y a gozar Con Chulio Encerrado en mi alcoba Pienso en ti Me fumo un cigarrillo Y otro más Y me estoy consumiendo En medio del silencio En medio del silencio Triste me pongo a llorar Tus amigos me vienen a buscar Me presentan amigas de a montón Pero en mi pensamiento Solo extraño tus besos Soy esclavo Soy esclavo de tu amor Ay amor Si es tan tuya mi vida Porque me castiga Y me acepta de ser Mi razón Mi razón Mi razón Mi razón de ser Eres tú Mi razón Mi razón Eres tú Mi razón de ser Mi razón Mi razón Mi razón de ser Eres tú Mi razón Mi razón Eres tú Mi razón de ser Oye, mulebra, ¿qué pasa? Ateguillo Ay, amor, no me hagas padecer Por favor, no me pongas a penar Emprende tu regreso Porque yo no me entiendo Con la triste soledad Ay, amor, si es tan tuya, mi vida ¿Por qué me castiga y me hace padecer? Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser Braseo, braseo Ay, amor, si es tan tuya, mi vida Porque me castiga y me hace padecer Mi razón, mi razón Mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser